Te juro, nunca te olvidaré de todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor El señor Claudio Morales, esa noche, ahora Te juro, nunca te olvidaré de todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Chubos chido, de Berbera Huichas y Stephanie Para Christian y Señor, para el Bobo San Felipe Mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor De todos mis amores, de todos mis quereres El famoso Marí, Chocopay, de los perros y cumplidos Los gallanos de Chabón, fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor ¡Samor! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡La reina solidera! ¡Brenda! ¡Brenda! Te juro, de todos mis amores, y todos los estrapanteazos, siempre con la barria. Te juro, de todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados, fuiste mi último amor, fuiste mi último amor, fuiste. Mi gran amor, ay, 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 mi gran amor. Ay, qué bueno, oye, que se ve, que se ve, ahí me evita, qué sabor. Y mira nada más. Te juro, de todos mis amores, y todos los estrapanteazos, siempre con la barria. Te juro, de todos mis amores, y todos los estrapanteazos, siempre con la barria. De todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré. De todos mis amores, y todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados, fuiste mi último amor. Fuiste mi gran amor, fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor. Ay, 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 mi gran amor. Ay, 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 ay Todos mis amores, todos mis amores, no olvidaré tu bebé, no besaré otra boca. La Barbie, la ciudad de México, para mi amor, 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 mi hermosa esposa, mi tinta y tesis, a machitos rojas, producciones hermanos famosos sin tesis, en metados de amosos, las hermosas flotas, lupita novio reyes, talleres famosos bonitas, chocos padrotes, sonidos como estereo. ¡Adiós! 97, con bastante sabor, renovarán del Perú. Esa noche, se va, para ese patrón de Santa Matagatita, vamos a hacer salir, la rompera solidera, Mundo Solidero TV, Charigüero Matagatos, presenta, La Reina Solidera TV.